Televidentes de SNS Noticias, bienvenidos al personaje de la semana, estamos de fiesta y hemos invitado a una maravillosa mujer que yo admiro muchísimo, como es Alicia Zúñiga. Ella no tiene presentación, es una mujer muy conocida por los tulueños, quién no sabe quién es Alicia Zúñiga aquí en Tuluá, sin embargo, ahí se las presento nuevamente. La mujer que ha hecho que estas barras del corazón del valle vibren, que los tulueños nos sintamos representados en ese estadio cada vez que juega a Cor Tuluá. Bienvenida aquí al personaje de la semana, Alicia. Zuley, muchas gracias por esta invitación y gracias por sus palabras, porque la verdad, ser líder de una barra no es tan fácil. Ya lo vamos a contar todo eso, ¿no? Sí, no es tan fácil, entonces de todas maneras, aquí yo soy un corazoncito del valle y es Tuluá y aquí me tiene. No, usted es el corazón de este equipo corazón, Alicia, de verdad. Bueno, Alicia, contémosle a la gente que de pronto todavía no la conoce o está por allí despistada o recién llega aquí a Tuluá y no sabe quién es Alicia Zúñiga, un poquito de usted. A ver, Alicia Zúñiga es un personaje que yo llegué de Bogotá. En el tiempo que llegué de Bogotá estaba saliendo Cor Tuluá. Me he ido a noveleriar un entreno y en esas habían compañeros como el que le digo Guaro, José Luis Hidárraga, estaba el señor Néstor, estaba Tita, mi familia que me acompañaba también al estadio. Éramos como unas 10 o 20 personas y nos impregnamos de ver el equipo que ya iba a salir para la B y nos dio, formemos una barra. Así es, de un momento a otro formemos una barra. El de la iniciativa fue Tita y la verdad nos pusimos, ya llevamos pitos, ya nos conseguimos un tambor, ya que ya las bombas, ya que Cor Tuluá jugaba, que en Popayán jugaba en Buenaventura, jugaba en Palmira, ya nos dio por viajar y de ahí le colocamos Barra Popular Tuluá. Esa fue el primer título de la barra y que inolvidable, personas que todavía existen, personas que ya mi Dios no las recogió y muy bueno porque hacíamos rifas, hacíamos viejotecas, los ancochos, los tamales y eso ahí entraba todo mundo a trabajar, tanto hombres como mujeres. Oiga Alicia, ¿por qué una mujer liderando esa barra de tu Cor Tuluá? A ver, yo he sido una persona prácticamente del fútbol, mi padre me llevó desde los cuatro años a ver fútbol. ¿Qué fue a ver por primera vez? Millonarios, porque mi papá aquí, al estilo mi persona, mire que eso se copia, al estilo mi persona, mi papá se llamaba Alfonso Zúñiga Rojas, nunca nadie lo conoció como Alfonso Zúñiga Rojas, lo conocieron como Millos, así me pasó cuando él falleció. Yo dije, murió Alfonso, nadie fue, puse la noticia, murió Millos y no me cabía la gente. Ah, para que vean. Entonces, a raíz de eso, crecí en el fútbol, me gusta, lo entiendo, me emprendo, soy hincha de Millonarios, a raíz, yo creo que se lo copié a mi papá, porque a quién más. Le quedó otra adicción ahí. Y de ahí hubo el noviazgo con Euclides Celtizón González, fugador de Millonarios, ya no existe, y de ahí hubo dos hijos, y ellos son metidos en el deporte. Ah, no. De eso, ellos son graduados en educación física. ¿Usted suda a fútbol por los poros, Alicia? Gracias. La mamá de Luz Marina González, la porrista, de modo que estamos metidos, lo que es totalmente y llenos en el deporte. Hasta los tuétanos, Alicia, muy bien. Bueno, pero cuéntanos, síganos contando esa historia, cuando comenzaron, qué dificultades se encontraron, porque eso de todas maneras es algo de amigos, pero empezar a empeñar a la gente ese entusiasmo no estaba fácil. Sí. ¿Cómo hicieron? No, a raíz de eso ya la gente se nos iba metiendo a la barra, ya, y iba gozando, ya el uno llevaba banderas, ya el otro se metía, ya que sí puedo acompañar el equipo. En los viajes, más que todo, fue que nosotros fuimos recogiendo la hincha, ya, y tuvimos, alcanzamos a tener en la barra popular turnaña casi 300 hinchas y hinchas, como le digo yo, de educación, que a nosotros nos califican como unas personas supremamente sanas. Y eso para mí es un orgullo, porque a la edad que yo tengo, desde los cuatro años que veo fútbol, nadie tiene que decir nada, ni de la barra popular turnaña, ni la barra de hinchas fieles, que ese fue el último nombre ya que le coloqué a mi barra, a raíz de qué, de que la mayoría de gente se me fue para España. Ah, caramba. Ya, los integrantes, bueno, que me voy para España y despidan. A trabajar por allá. Sí, entonces, ya los que quedamos, entonces yo llegué y dije, bueno, ya no es barra popular turnaña, colóquenle barra de hinchas fieles de Cortuloa y aquí estamos y con eso morimos confiando en Dios. ¿Cómo se hace un hincha fiel? Usted que es reconocida como la hincha más fiel de Cortuloa y además usted lo acaba de decir, son reconocidos como una barra decente, porque pues con todo el respeto de muchas barras y muchas personas que son aficionados, de pronto se inclinan hacia otras cosas, un poco hacia el vandalismo, bueno, de todo se ve en las barras, pero, pero ¿cómo, cómo se hace uno un hincha fiel, un hincha destacado y sobre todo mantener esa línea así tan serena, tan tranquila y tan decente? Sí, porque, ¿el por qué? Mantener muy pendiente del equipo, ya, porque el equipo es el que nos impregna, que se fue el jugador, que llegó, que llegó el técnico, que se fue el técnico, que llegó el técnico, que llegó el técnico, que ya, vivir pendiente, y que jugamos. Como enamorados de ese equipo. Exacto, y dedicarle su tiempo, porque eso es dedicarle el tiempo al equipo, y mire que no le quita tiempo a uno. Ir a los entrenos. Ya, sí, y cuando lo dejan a uno, porque hay cosas que hay que respetárselas al técnico, que ellos hay veces, hay unos entrenos que son totalmente internos, Pero yo he tenido muy buen vínculo con el equipo de Cortuloá, cuando le decorábamos el estadio, entre esos estuvo Quinta Baña, estuvo Rueda. Cuando le celebraban los cumpleaños y todo. Sí, nosotros no les perdonábamos nada, nosotros era amor y amistad, que el día de la familia, que los brujitos, que el diciembre, nosotros no nos escapaba nada. Y los muchachos, la formalidad, porque ¿qué me ha hecho enamorar de Cortuloá? Esa nobleza. De ellos, ¿no? De todos los integrantes. Sí, de todos, cuerpo técnico, jugadores, personas que tienen que ver con el club, porque yo llego al club y, créalo, que se siente uno como en su casa. Claro, pero Alicia, pero usted selecciona a la gente, es decir, usted mira quiénes van a ser parte de la barra, digamos que le hace como un escaneo para recibirlos, porque pues de todo hay en todas partes, pero ¿usted cómo hace para mantener esa línea? Mira, por lo regular se hace reunión, ¿ya? Entonces, la barra mía es libre de quien quiera de entrar, pero en la reunión coloco mis condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones, el asunto de que el trago dentro de mi barra no deben de fumar, ¿ya? Porque a mí se me arriman mucho los niños, me persiguen mucho los niños. Y de ahí voy a dejar un legado, de que voy a formar una barra de puros niños. ¡Qué bien! Entonces, ese va a ser algo de que me voy a proponer hacerlo y creo que me van a copiar porque dentro de los mismos padres de familia está esa educación que nosotros mostramos en los estadios, aquí y donde se sea. Entonces, las condiciones que yo coloco son esas, el vocabulario para uno tratar a la gente y que nosotros no tenemos necesidad de buscar otro método para gritar, para tocar un tambor, para viajar, nada de eso. Alicia, ¿no los veías siempre? O las cámaras más bien, las de televisión nacional y regional, enfocaban mucho una barra popular tulueña al fondo allá en la tribuna oriental, con ese solazo impresionante. ¿Cuánto tiempo en esa tribuna? Y nosotros acompañamos a ese equipo muchos años hasta que hubo, fue tanto el sol que nos insolamos. ¡Ay, Dios mío! Al otro día nos fuimos de México, ¿ya? Impresionante. Entonces, sí, es decir, ¿cuánto tiempo? Por ahí, yo creo que por ahí unos 13 o 15 años nos aguantamos ese sol. De verdad, Alicia. Sí, porque ya lo que estamos de occidental ha sido muy poquito, pero nosotros, es decir, era la tribuna caliente. Claro, sigue siendo. Ahí salía el nombre. Pero dígame una cosa, era la tribuna caliente, sin embargo, se mantenía llena. ¿Qué ha pasado con los años que ya no se ve llena esa tribuna? De hecho, se ve desolada. Sí, no sé, se murió como ese ambiente. ¿Por qué? Ya, porque el gran problema es los cambios que hay. ¿En qué sentido? ¿Ah, de jugadores o de qué? Sí, no, como en cuanto a la boletería. Ah, ya, la logística. Sí, unas veces abren la tribuna, otras veces no la abren. Y gente, entonces en este momento, a raíz de que como hacen tanta propaganda con el sol, entonces la gente como que copia eso, entonces más bien resolvimos escoger la tribuna occidental. ¿Ya? Pero tenemos que volver a revivir esa tribuna, a ver a ver qué pasa. Claro. ¿Cómo hizo usted para llegar a tener esos 300? Me dice que tenía como 300 seguidores, más o menos. En la Barra Popular Tuluña. No, eso era, mirá que eso era como un imán. La gente llegaba y todo el mundo llegaba, era a colaborar. Y en esos teníamos patrocinio, nos regalaban cosas para rifar, nos regalaron neveras, nos regalaban televisor, nos regalaron equipos de sonido, nos daban banderas, nos daban camisetas, nos regalaban parte del viaje. Había empresarios que decían, tranquila Alicia, que ahí hay un bus. No conseguirse la gente. Pero usted me habla en tiempo pasado, es que ya no, ya no reciben todos esos apoyos. No, en este momento no tenemos patrocinio. Pues hay veces va uno y toca el comercio y... ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué se ha ido perdiendo ese cariño? No, no sé, el comercio se volvió más bien apático como a las ayudas, como el patrocinio, porque se ha hecho, se han metido cartijas y hay unos que no responden y no hay otros directamente le dicen que no, que en este momento va a adquirir compromiso para ellos, no, o algo ya. Entonces eso se ha cambiado hartísimo. Bueno, pero usted ha puesto de su bolsillo, de su cariño, de su parte, pero digamos, el equipo también de alguna manera le ha solventado algo, algún apoyo, no sé, camisetas, instrumentos. El equipo, nosotros no podemos ser malagradecidos porque el equipo toda la vida nos ha aportado boletería, ¿ya? Entonces, ¿a raíz de qué? De pronto en la barra de Incha Fieles, ¿qué pasó? El descontrol de la gente. Escogíamos partidos, unos iban, otros no iban, ¿ya? Entonces nos hicieron un seguimiento. Al hacernos ese seguimiento, yo quedé con 120 personas y en este momento realmente, si vamos 20, 30 personas. Claro, esa hay una diferencia muy grande, pero Alicia, uno se queda pensando, es que siempre, siempre en el estadio está el tambor, ¿no? Ah, no. El sonidito. Y ese sonido no puede faltar. Y el día que uno escucha ese tambor en el estadio, uno dice, Dios mío, ¿qué pasó con Alicia? ¿Qué pasó con la barra? En este momento sí, es algo, es un hobby para mí, inclusive, que lo tengo hasta con los niños, cuando voy a visitar a mi nieto a verlo jugar, yo le llevo el tambor porque si los padres no hacen barra, yo lo hago solita. Eso, así es. Ya, a mí no me da pena tocar el tambor en cualquier parte, a cualquier hora, a cualquier equipo. Bueno, Alicia, usted es una ferviente hincha de Cortulua, pero yo le pregunto, ¿dónde están esos hinchas de Cortulua? No de los suyos, no de los de la barra, no de los de hinchas fieles, si no los hinchas estamos hablando de los tulueños, ¿por qué será que no tenemos como una identidad marcada? Usted sabe que, claro, América Nacional, Millonarios, Cali, todos llevan muchísimos años, van muchísimas generaciones, pero de todas maneras Cortulua ha estado en la A, baja, sube, pero igual ahí está, ahí está. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cree usted como hincha fiel de corazón de este equipo que ha faltado para que los tulueños nos apersonemos más de nuestro equipo? Sí, yo digo que es falta de compromiso. ¿Por qué? Ya, porque es que, de todas maneras, hay veces nos ensañamos únicamente en el Cali y en el América. Ajá. Ya, entonces ha sido muy duro levantar la hinchada para Cortulua. Nos hace falta poner ese corazón. Sí, 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 compromiso, comprometernos, porque Cortulua nos ha dado mucho. Y cuál es el orgullo que debemos de tener los tulueños de que siendo un pueblo, tener un equipo profesional. Claro, claro. Es el único equipo en Colombia. Y así el que sabe fútbol debe de saberlo y debe de resaltarlo aquí en la Patagonia. Y Cortulua ha sido grande, ha tenido unos muy buenos partidos frente a los grandes. Claro, el primer equipo de un pueblo Copa Libertadores. Sí. Ya, y profesional. Hemos sacado jugadores que allá, por allá de Egipto, no se están. Sí, eso, exacto. Es una muy buena cantera, un semillero. Y para que la gente de Cortulua se apersone, de que oír cuando mencionan un Borja, que salió de aquí de Cortulua. Sí. Un Yepes que salió de aquí de Cortulua. Claro, el mismo Mario Yepes pasó por aquí y nadie lo conocía y vean. Ya, entonces, mire, ahí vemos en la sub-20, ahí tenemos a Colorado. Sí. Ya. Qué rico. Bueno, entonces, de todas maneras. ¿Somos como desagradecidos o nos falta identidad o nos falta sentido de pertenencia? Sí, yo vengo a creer porque, mira que yo en Cortulua lo he llorado en subidas y en las bajadas. Claro. Ya, eso es duro. ¿Cuál ha sido el momento más difícil, Alicia? Pues los descensos. Sí, claro. No, a mí los descensos, eso me ha dolido el alma. De verdad. Ya en todos los sentidos, por todo, por mis muchachos, por los vendedores, por el club, el turismo para Tuluá. Claro. Ya, se apaga. Sí, todo se apaga. Porque mire que, mire que Cortulua en este momento es en lo que está y yo creo que la gente que nos viene a visitar solamente por ver el equipo y en este momento como estamos y todo, entonces, el Cortulua es una ficha de turismo aquí. ¿Cuál ha sido el equipo más lindo de Cortulua que usted ha querido, el que usted diga, el de tales jugadores que me marcó el corazón, el que usted más haya querido? Lo que pasa es que cuando uno quiere tanto el equipo como que no lo encuentra, pero... ¿Son como sus hijos o qué? Sí, exacto. Yo digo, en toda entrevista yo digo, ellos son mis hijos. Yo pido mucho a Dios por esos muchachos el anhelo que piensen en grande salir, que consigan. Eso es anhelar y en grande no es malo. Y en este momento aprovechar esas personitas que llegan, que los quieren, que los están educando, que los quieren ver adelante. Claro, salir, salir. Entonces, eso es muy lindo. A mí me parece lo mejor, lo mejor. Para mí todos los equipos han sido buenos. Claro. Todos los técnicos, aunque pues hubo uno entre comillas, pero a pesar de todo lo pasé por lo alto. Pero tengo técnicos inolvidables, que donde me ven no me desconocen. O sea, usted es la mamá eterna de ellos, así se han ido. Sí, no. Hay jugadores que a mí no me olvidan. Claro. ¿Cómo quiénes? Salazar, Héctor Hurtado, que lo tenemos en este momento aquí de... Él es asistente técnico. ¿Y qué le dicen cuando la ven? No, eso me abraza. Ese Héctor es un hijo. Nosotros fuimos tanto de que él en mi casa, junto con Salazar, junto con Cachaza, nosotros en la casa los alimentamos a ellos. Les arreglábamos la ropa. Esos eran unos bebés. Sí, divinos. Ellos, uno tiene unos recuerdos muy lindos. Alicia, ¿cómo es una barra decente? Te reitero, la barra de Alicia es una barra decente, bonita, tradicional, con mucho, con poquita gente, es nuestra barra tulueña. ¿Cómo es una barra como la de Cortura tan decente, con frente a estas barras bravas? ¿Le ha tocado encontrar insultos, confrontaciones con ellos? Vea, yo vengo a creer que somos bendecidas en ese sentido, ¿ya? Porque en ciertos sitios donde hemos ido, nos han recibido muy bien. Qué bien. ¿Dónde, principalmente? En Medellín, nosotros, el recuerdo de Medellín es total, tanto Medellín como Nacional. Hicimos un convenio de barras, los recibimos aquí, nos recibieron allá, eso fue con bufé, intercambio de camisetas, que es algo que rico que en esta entrevista eso suene, lo pongamos como en práctica, de hacer intercambio de camisetas con las barras. Bonito. Ya, esta mañana nada más tuvimos una entrevista de pronto con los de Pereira y de pronto vamos a hacer ese intercambio de camisetas, se va a llegar el día y debemos de hacerlo. Claro. Debemos de hacerlo porque sí, a uno le da miedo. Claro, claro. Yo soy una de las que temo mucho, supongamos ir a Pereira. Y de todas maneras, perdonen que la interrumpa, la ven como una barra pequeñita, de un equipo pues entre comillas pequeñito, se la han querido como montar a veces de pronto. No, sí, hemos tenido en Armenia, en el mismo Pereira nos han hecho correr y todo eso. Sí. Ya, sin meternos con ellos. Pero pues son de pronto, son personas ya desadaptadas, que no están en sus cabales a comparación de que uno ya si ahí arranque a correr, escóndase, haga algo, porque pues no se exponga. Pero que por parte de nosotros no. Por la policía tenemos condecoraciones a granel. Qué rico que todas las barras llegaran como ustedes. Qué bien. Ya. Alicia, cuénteme algo. Cuando uno desea ser un hincha, ¿qué es lo primero que debe tener? ¿Qué es lo primero que debe pensar? Alguien que quiere decir, bueno, quiero ser de la barra de Alicia. Sí, analizarle que le guste el fútbol. Ajá. Sí, como primera manera que le guste el fútbol. Es lo primero. Sí. No por moda ni por la selfie ni nada. Sí, no, porque voy a estar aquí porque me gano una boleta, de pronto le da uno la boleta y van y la revenden. ¿Qué es lo que pasa con muchos hinchas, no? Que van por su boleta, pero realmente no es otra cosa. La revenden y después la que quedó como boleteada suyo a la hora de la verdad. Exacto. Entonces, que uno le vea ese interés a la persona y que le hable y que le diga a uno, bueno, usted qué fugadores ha conocido o qué técnico, igual hábleme algo. Te la hace ahí como una entrevista. Claro, como un examencito para uno no meter como el error de que únicamente por hacer relleno, no. Bueno, ¿qué va a hacer usted para que la barra crezca? ¿Quiere que crezca? ¿Quiere que quede aquí? Sí, claro, claro, qué rico. Yo quiero que la barra, no hayan 20, 30 integrantes, que la barra sea en grande, en grande. Y eso va de la mano, de la mano. Yo tengo en mi casa puertas abiertas. El que quiera integrar la barra tiene puertas abiertas para yo poder ir a hacer una reunión con los de Corturoa y demostrar que sí vamos a hacer una barra real, real, como debe ser. ¿Desde qué edad? Pues, a ver, como pienso, formar la barra de los niños, de pronto la barra de los niños de una edad de unos 6 años a unos 15, 14 años, formar la barra donde uno la pueda dirigir, que sepa uno que los papás pueden irlos a llevar y tal cosa. Y de resto sí, edad libre. Claro, una barra con cultura. Hagan la invitación para que la gente que la está viendo se lleve la, digamos, la inquietud para la casa. Digan, ole, sí, yo quiero que mis hijos hagan parte de eso. Sí, dentro de esta oportunidad que me dan en esta entrevista, los padres de familia, toquémonos el corazón. ¿En qué sentido? Sabemos lo difícil que está la crianza de la juventud ahora en día. Démosles una oportunidad de que ellos formen una barra y nosotros mismos, los padres de familia, podemos dirigirla para que estos niños tengan entretenimiento, cuando conozcan los fugadores, se enamoren más del equipo, porque a raíz de ahí, en esas semillas tenemos nosotros, gente que nos puede entrar a jugar a Cortuloa y gente que nos va a acompañar. Nosotros estamos para abajo y ellos van para arriba. Así es. Entonces, que ellas sean la semilla y que ellos sean el reemplazo de nosotros. Y van a crear ese legado que usted quiere tener. Claro, ese es el legado que yo quiero dejar. Y los que quieran integrar adultos, tienen puertas abiertas en mi casa. Calle 21, 28 a 41, Barrio Villanueva. Muy bien. Alicia, una de las situaciones es precisamente cuántas barras hay aquí en tu lado, barras así como la suya. No, en este momentico la mía y respetando la de Tití, que él de todas maneras es la forma de Andalucía y él acá tiene su grupo. Ya, sino que es una persona, ya él es muy diferente, pero él, ese equipo, en este momento es el personaje que más está viajando. Alicia, tuvimos un tiempo que casi la perdemos, ¿no? O sea, estuvo muy, muy enfermita. Sí. ¿No le quitaron esas emociones fuertes con Cotuloar y nada de eso? No, no, de pronto me cuidé mucho. En este último descenso, no. El médico no le dijo, me da el favor y nada, por allá, de ese puente barras. No, porque mire que Tití casi se va por no. Sí. Ya, entonces, hay que controlar esas emociones. Se apasiona mucho usted por él. Sí, le duele a uno mucho porque, pues, usted sabe que en 30 segundos perder uno la oportunidad de la edad muy duro, pero el fútbol, no se puede decir nada hasta que el árbitro no pide. Mayer Candelo. No, eso es, ahí es como dice mi viejito, es mi mago, es mi vida, ¿ya? Y le ruego y le pido mucho a Dios que se le cumplan todos sus deseos. Mándale un besito, un deseo, un sueño. Yo a Mayer lo adoro, pido por él y lo único que yo sé es que él se nos corona a Cotuloar campeón. Yo vengo a creer que eso es lo más lindo que le puede suceder en la vida. Yo tuve un sueño, que Mayer Candelo se retiraba de Cotuloar y que era técnico y se me cumplió. Ah, caramba. Y se me cumplió porque yo lo veía él como técnico de Cotuloar. Alicia, ¿no? Qué rico compartir con usted una mujer maravillosa, reitero. Sabemos que tiene muchas historias, muchas anécdotas, muchos recuerdos en su casa, muchas fotografías de Cotuloar, muchos sueños también con el equipo. Y nosotros deseamos de todo corazón que usted nos dure mucho, que tengamos a Alicia Zúñiga para uf, para rato. Ay, sí, Dios la oiga, porque eso es lo que yo le pido a Dios, que me dé vida. Y yo vengo a creer que este compartimiento que yo tengo en la entrega que yo le tengo a Cotuloar es parte de mi salud. Mis hijos me dicen, usted se retira de Cotuloar y se nos muere. Claro, claro. Entonces yo le doy gracias a Cotuloar por existir. Así. Y además, hasta el último aliento, ¿no? Ah, no, sí. Cotuloar a morir. Ah, no, Cotuloar a morir. Por eso somos hinchas fieles. Yo, de todas maneras, todos los días estoy pendiente. ¿Qué le pasa a mis muchachos? ¿Quién va a jugar? Mire que en este momento, por eso, Mayer es premiado. Mire que hemos tenido tres lesiones de los tres delanteros. Y lo que ha colocado le ha dado resultado. De modo que está premiado. Alicia, no, sacando el tiempo, pues yo quiero preguntarle, ¿Usted por qué no fue como comentarista? ¿Por qué no me dio como en este cuento más de lleno? No, no, porque en Cotuloar no me deja más tiempo. Alicia, muchas gracias. Sí, a ustedes muy amables y les agradezco mucho. Que Dios le bendiga por ese amor tan incondicional hacia Cotuloar. ¿Y qué le quiere decir a la gente antes de irnos? No, francamente y rotundamente. Ya puedo decirlo de mañana, ¿no? No, no, no. Ah, no. Entonces, a pasiones de Cotuloar. Lo tenemos aquí en la ciudad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Queramos a Cotuloar, es corazón del valle, llevémoslo en el corazón. Y volvámonos hinchas fieles, carajo. Fieles, fieles. Aquí tienen puertas abiertas. Vayan, conversen conmigo. Intégrense que yo sé que a raíz de estar acompañando al equipo, se van impregnando y se van amañando. Alicia, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ustedes muy amables, soy yo. Alicia, soy yo. Gracias. El alma de este corazón que se llama Cortuloa, esa hincha fiel que todos deberíamos ser de verdad de nuestro equipo corazón. Muchísimas gracias. Yo soy Sugei Patiño y ustedes continúan con más información aquí en CNS Noticias y Televore Producciones. Noticias y Televore Producciones. Noticias y Televore Producciones.